Ya está bien de tanto mundo exterior. Entiendo mejor por qué se retiró mi padre. Hay que encontrar a Devorah y ese amuleto. Vamos, despertarán pronto. Devorah, con los de la tierra. Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar. Nos traicionó por el dios del trueno. Eso me hiere, Devorah. Preparen las legiones. Vamos a la tierra. Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden. Estamos bien. No parece que nos sigan. ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Devorah? Creemos que al mar de la sangre. Maldición. ¿Padre? Viene hacia aquí, por Quan Chi. Hay un portal secreto cerca de allí. Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior. Genial. Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar...